La aproximación a la diversión No es el chabón, de mala manera tu cerebro usó Lo guardó en un cajón, línea afirmativa del Frank Marzón Y me verán por ahí, cuando esté invitado voy a ir Cuando esté invitado, cuando esté invitado voy a ir Lleva las clavículas, no te olvides nada La motivación, la confirmación, cortina de humo, no te pido un Dios No todo tan de cerca, fui con flores Y pensé en flotar por la Italia, mi deseo Estoy en fábrica, mi deseo, tu deseo y se vuelve a encender La aproximación a la diversión, me pa' que en el suelo se está mejor Porque aquí en el suelo se está mejor, en el país del suelo se está mejor Y te ruego, te imploro Cuando esté invitado voy, cuando esté invitado Cuando esté invitado voy, cuando esté invitado Cuando esté invitado, cuando esté invitado, cuando esté invitado Cada vez cruzar la cordillera, un solo hielo cortando la cadera ¡Suelta la cadera de las botas negras! ¡Y a mí me espera!